Un incendio en el barrio La Aurora, sector Soncepillado, deja como saldo seis familias afectadas. Uno de los damnificados pide mayor atención de las autoridades a ese sector. El pasado 2 de diciembre en horas de la mañana en el barrio La Aurora, sector Soncepillado, se presentó un incendio que dejó varias viviendas averiadas. El señor Miguel Gutiérrez es uno de los más afectados. La causa del incidente aún no se conoce. Yo estaba en el trabajo ya, cuando ahora que veo allá, del trabajo estoy viendo la humara y me cuentan de que se estaba quemando una casa acá, pero no me decían que era la mía. Resulta de que en la parte de abajo siempre se meten unos niños a jugar, porque yo siempre dejo desconectado todo, yo cuando salgo dejo desconectado todo. En la parte de abajo, los niños ponen a jugar y quién sabe, se inició de ahí, no se sabe ya. Bueno, algunas personas dicen que al parecer fue un cortocircuito lo que se presentó en ese momento. ¿Cortocircuito en qué parte de la vivienda? Dicen que en la primera casa, en la primera casa, porque al parecer no había nadie ahí en ese momentico. Gracias a Dios no había nadie, es lo que nos informan, que ocurrieron los hechos. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas, pero fueron muchos los enseres que se perdieron en esta conflagración. ¿Cómo es lo que pasó? Estaba igual que perdí bastante cosas ahí, una novedera, un equipo, cosas que un plasma, todo lo que yo tenía ahí se quemó. Y tenía 500 mil pesos la parte de abajo del colchón, que ahí encontré los pedazos, por ahí los tiré, todo se perdió. Ahí en la parte alta vive la señora mía conmigo, o sea de este lado. De la parte de allá vive la dueña de la casa con seis niñas. Es una casa que ellos mantienen ahí, yo no sé qué pasó, no se dieron cuenta en el momento de algo. Y se perdió todo. Ahora mismo no tengo dónde coger nada, porque yo no conozco a nadie aquí que me pueda dar asilo ni nada. Quedé como estoy, sin tropa y sin nada. Bueno, hasta el momento llevamos una casa destruida totalmente y una avería, para un total de seis personas. Tenemos aproximadamente, en su mayoría son niños, tenemos aproximadamente los 10 son niños y el resto son adultos. Los organismos de control llegaron al lugar e hicieron lo respectivo para que la oficina de gestión de riesgo se ponga en frente a la situación de los afectados. Claro, entonces en estos momenticos ya tenemos comunicaciones con el de gestión de riesgo municipal, y ya se van a empezar a traer las ayudas para apoyar a la comunidad, que se enfrentó el inconveniente como tal. Los habitantes del sector solicitan que se les preste mayor atención cada vez que ocurren incidentes como este. Aquí han habido varios incendios y nadie se ha acordado de nadie. Siempre la misma cosa, varios incendios que han habido, la gente está en la misma, el gobierno no te responde, todo sigue igual. Gracias. CNC Noticias Existe inconformidad por las vías de acceso a los barrios Flores de Buenaño y El Poblado. Somos el canal de nuestra gente y queremos estar más cerca a usted. Veremos nuestra sección comunitaria. Con gran deterioro se observa la vía de acceso a los barrios El Poblado y Flores de Buenaño. La presidenta de uno de estos sectores afirma que están muy abandonados por la administración municipal. Hace aproximadamente un mes tuvimos una reunión con la alcaldesa, el secretario de infraestructura y varias personas de la administración municipal, y la alcaldesa le dio prioridad a nuestra vía de brisas del poblado. Pero no ha pasado nada, no hemos podido conseguir el material para echarle a la vía. El río está muy crecido y necesitamos, lo que necesitamos es urgente, que nos solucionen nuestro problema porque tenemos este problema gravísimo. Los vehículos no pueden subir, se devuelven y es un riesgo que estamos corriendo. La comunidad puede haber un accidente. La preocupación de los habitantes de este sector aumenta, ya que los vehículos de servicio público no quieren entrar al barrio, ya que la vía está dañando los carros. Y hay unos colectivos que ya están malos, porque están partiendo sus hojas, pasando mucho trabajo subiendo, los carros vienen muy pesados, entonces al subir se devuelven, hacen mucha fuerza, parten las hojas. Estamos, mejor dicho, estamos sin colectivos en nuestro barrio. La gente ya está desesperada, yo también estoy un poco desesperada, porque es que la situación que estamos viviendo es muy complicada. Los presidentes de los barrios afectados han intentado solucionar el problema de su vía de acceso, pero su gestión no ha tenido frutos. Pero donde tocamos puertas con el otro presidente, el río está muy crecido y no podemos sacar el material de playa. Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer, pero nos ha quedado muy difícil esa situación. Pero ya para el futuro, entonces, hablé con la alcaldesa y ella está muy de acuerdo a que pavimentemos esto, pero la gente acá se le está diciendo que coloquen mínimos de a dos bultos de cemento, o cada quien, de acuerdo a como pueda, cada quien pueda a dos, cinco, diez, lo que sea. Porque hay una firma acá del doctor Leudo que están proponiendo que ellos ponen la mano en obra y entre el municipio y la gente de acá del barrio colocamos el cemento. Y el municipio coloca parte del material para pavimentar lo máximo que se puede acá de la vía. ¿Y qué dice la comunidad? La comunidad, pues, algunos están muy de acuerdo, porque aquí se vive cayendo gente todos los días y hay gente que se ha hasta fracturado, un pie o un brazo, y entonces la cuestión está bastante crítica acá en este sector. ¿Hace cuántos años está esta vía así en mal estado? No, esta vía hace mucho tiempo, prácticamente desde su creación de este barrio acá, en 1995, que pasaba uno aquí a pie. Esto viene malo hace rato. El llamado que hacen los presidentes de las juntas es a los habitantes de los sectores y a la administración para evitar el cierre de la vía. Pues la comunidad que aporte, como usted bien lo dice, su grano de arena, si queremos ver el barrio en mejores condiciones, porque la situación cada día se está colocando más crítica y de acuerdo a la magnitud de la lluvia que hay acá en el Chocó, entonces eso cada vez nos está deteriorando más la vía. Que por favor nos colaboren y miren cómo nos van a solucionar este problema, que nos ayuden, porque ya está demasiado complicado, estamos sin vehículo, la gente está desesperada y están diciendo que si no pasa nada, pues van a tapar la vía, pues yo ya no puedo controlar más la comunidad. Hace más de dos meses estoy diciéndoles que esperen, que esperen, que la administración nos va a ayudar, pero ya eso se me está saliendo del control. Las Naciones Unidas declararon el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el propósito de visibilizar una realidad que muchos pretenden evadir, excluyendo de forma consciente a quienes padecen de esta condición. Según estadísticas de la ONU, alrededor de un 15% de la población mundial o mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad y personas de buen corazón como Yolanda Palacios han trabajado de forma incondicional en pro del bienestar de estas personas. Nos anticipamos a celebrar el Día Blanco. El Día Blanco, la discapacidad quiere decir que es un día que es especialmente para ellos, para las personas discapacitadas, porque ya hoy en día se dice personas discapacitadas, de acuerdo a la ley 16-18 que saca el Ministerio de Protección Social, entonces ya es discapacitada. Antes decíamos personas en situación de discapacidad. Entonces, también como existe el Día del Periodista, el Día de la Enfermera, entonces seamos un poquito en alto en el camino de que estas personas también son seres incluyentes, son seres maravillosos, seres amorosos. Y quisimos que con Fundaleo, pues ellos querían hoy tener una rumba, tener una fiesta como personas que son también en esta sociedad, son personas muy útiles, entonces no solamente tiene que ser en el año trabajo, como han visto durante todo este recorrido, ha sido de mucho trabajo, entonces quisieron fulminar este año, terminar este año con una rumbita. A modo de clausura de sus actividades, la Fundación Amigos de Leonardo, celebró un emotivo encuentro para sus beneficiarios, quienes a ritmo de chirimía, celebraron el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Fuera de hacer nuestras labores que hacemos, presentarnos en la Feria Artesanal Justicia Solidaria, presentarnos durante, es un calendario, es un calendario que tenemos, entonces pues sacamos, como te digo, para cerrar, también con regalitos, van a haber regalos. Estamos tratando de hacer las actividades, nos toca después en Managruz, y finalmente también en Lloró, un programa que tenemos a través del ICBF, con niños y niñas adolescentes de fortalecimiento cultural. Durante este año hemos recibido mucho apoyo, más que todo de organizaciones, ONGs de afuera, acuérdense que tuvimos un premio a nivel nacional donde te abre las puertas, entonces tenemos también apoyo de ICBF, esta vez se nos une, ICBF nos ha dado un empujo muy grande, y es de verdad, tenemos muchas expectativas para el 2015. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad tiene como objetivo fomentar su integración en la sociedad y promover la igualdad de oportunidades, eliminando barreras para crear una sociedad inclusiva y accesible para todos. Bueno, el mensaje de que el 3 por favor haga un áltico en el camino, y si ven a estos muchachos que vemos entre familias, entre amigos, de saludarles, de hacerles el día, como agradarles, y las personas que tengan la posibilidad de darle un detallito, pues ojalá se los den, porque deberá terminar esta fiesta lo más bueno. CNC Noticias Quédense con nosotros, no se muevan, que en contados instantes regresamos con más información aquí en CNC Noticias.